Este vídeo fue extraído de un stream, dejando un like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones apoyas este tipo de contenido. Así que nada, ya saben que con solo ser miembros ya están participando para poder ganar esta bella figurita que tienen aquí, que seguramente los editores la van a colocar por algún lado. Así que ya saben, para todos los miembros tienen ese bonito beneficio de todo mi cocorito con mucho amor. Así que nada, muchachones, esperar al final de mes a ver quién gana el sorteo y si todavía quieren participar pueden unirse y hacerse miembros, aparte de que tienen el beneficio de que ven todas las reacciones del canal de YouTube sin censura. Así que ahora sí, entra vídeo. Oigan, me encanta que nos pongan como un... un resumen, porque saben que nos fuimos la semana pasada. ¿Pero qué le ponen dos? ¡Muchachos! ¡Ay, es cierto que había aparecido, amigos, la ebria! ¡Ay, es cierto que en esta nos quedamos a la mitad, amigos! Como por aquí. ¡Qué buen frame! Me agrada. ¡Mira! ¡Muchas gracias por terminar de llenar la barrita, Omedito! Me lavaría las entrañas con alcohol. Es como esa gente que dice que no hay nada mejor para la resaca que seguir tomando. Amigos, qué genial que vendan el alcohol como en cajitas de frugo. Y si me preguntan, estoy bebiendo un fruguito, un desayuno. ¿En todas partes, jefa, pero el barato no? ¿No? Amigos, Bochi soy yo tratando de ir hoy a buscar información respecto al gimnasio, porque quiero retomar, hacer ejercicio, ahora que voy a librarme un poquito de tiempo. Pero no me atreví a entrar a ningún gimnasio, porque me daba vergüenza hablar con la señorita que estaba ahí, en el mostrador. Su bajo, su bajo todo empeñado por una lata de saque. Bochi siempre se encuentra con personas tan peculiares, amigos. Se le pegan personas muy extrovertidas, siendo ella muy introvertida. Señora, por favor. Un poquito, un poquito, puedo dejarlo cuando quiera. Uy, qué sad. El noble óptuple camino de Buda para llegar a la felicidad. X años después. Ay, no, amigos, la anterior no era yo, esta soy Bochi, dentro de 25 años soy yo. Porque todo pasado siempre es mejor que el futuro, amigos. No, no, no vamos a ponernos negativos, el futuro va a ser bueno, va a ser bueno. Ya nos deprimimos junto con la Bochi. Y así como señor, es menor, yo con el peliazul. Ay, amigos, qué trauma. Para una persona introvertida, lo peor que le puede pasar es que la manden a hacer cosas delante de otras personas. La Bochi en plan, soy fan. Y es muy introvertida, pero me gusta que no la molesten. Simplemente la dejaron en su mundo. ¿Ojo? Dios. No, bebé. Vamos, vamos, vamos. ¿Está tocando de verdad? Sí, 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 por un momento dejó atrás su miedo y decidió tocar como realmente sabe. Bochi me la había comido. Vamos a poder vender las entradas. Están muy caras las guitarras, Bruny. Te apuesto que esa, les paulo, como se diga, está más cara que todo el departamento. Me muero por ese saque con cañita. No importa, no la vendemos, la pagamos nosotros, pero... Ay, es una crack, amigos. Tú también eres música, Bochi. Amigos, es el prototipo de adulto que soy. Estos son como el Matsuri, ¿no? Qué ganas de ir a Japón a ver uno así, como un festival. A Bochi en el anime le refiero a una personalidad. No, qué bueno, Ivano. Si no, no me sentiría identificada. Verano, entre julio y septiembre. Ven, entre julio y septiembre. No nos mienta, el traje del piloto nos mostró la verdad. Eso nunca pasó. El cosplay de York y el disfraz de piloto jamás existieron. Son producto de su imaginación. Un efecto Mandela. Eso jamás pasó. No soy yo. No existe, ¿ok? No soy yo. It's no es mí. Era un sueño, efectivamente. Sin embargo, era todo producto de su imaginación. Amigos, qué bonito. Qué bonito debe ser tener amigos y poder ir a sus casas y comer algo mientras veas una película. ¡Bota, amigos! Tenemos a alguien que sabe tocar un instrumento. Enrique, muchas gracias por el Prime del 14 mesititos. Por cierto, muchachos. ¿Quiénes de ustedes toca algún instrumento? Tocársela por honga no es tocar un instrumento, ¿ok? O sea, ¿quiénes tocan un instrumento de verdad? Porque los conozco, los conozco. Todo el mundo en plan de... Goto no vivía en una caja y no vivía debajo del puente. ¡Goti-chan, aquí está! ¡Yéy! ¡Vuelve! Amigos, la cigarra muerta. Con escudos para escuchar la canción. ¿Por qué se ven tan bien ella con cualquier cosa que se ponga? ¿Vacate? ¿Qué es esto? Es un poco extraño que yo llegue a la casa de un amigo y me espere con una cama en forma de unicornio. Corazones, novelas, luz baja y música de fondo, ¿no? O sea, un café primero. Es un póster allá. ¡Pobre poche, amigos! Hasta yo sentí pena. Muy hermoso. Muy hermoso. ¡Qué triste! Ahorita vi en el cuarto todo lleno con imágenes de ellas. Ay, verdad, que la vieron hablando sola. Ay, el perrito. Ustedes se van en copas de bebé champán. Ah, pero es introvertida incluso con su hermanita. Puedes comer todos los dulces que hay en la cocina que esconde mamá en el armario de la tercera puerta. Oigan, últimamente agarré un pasatiempo muy de señora. Me encanta pintar últimamente. Cada vez que tengo tiempo libre, me pongo a pintar mandalas. Y mi madre hace lo mismo. Dice que le relaja. Es que sí, te relaja mucho, amigos. Como que hace que estés, como no sé, en paz. En paz. Sí, próximamente. Voy a bordar y adoptar gatos. Puro bordado, amigos. Haciendo de porrista. Porque no será buena para ningún deporte. Es que en ese entonces tenía energía. Digo, que ahorita ya estoy como la bochita. No estoy como... Los mods cada vez que digo. Chicos, tengo amigos los mods, ¿no? A ver, a ver si existen. El Zoray, a ver. A ver, no es día gratis. No es día gratis irse inventando amigos imaginarios. A ver si realmente existen. Ay, amigos que ganas de pollo frito hace 100 años que no como pollo frito. Basta, basta de humillaciones. Yo no vine aquí a que me humillen el día de hoy. Basta. Bochi no se merece esto, reina. Vámonos, no te mereces esta familia. Ay, amigos, yo me compré un Twister y luego caí en cuenta de que tienes que jugar el Twister con personas. Es que comentario triste, momento de poner la banda sonora de Naruto. Yo soy muy fan de comprar juegos de mesa, amigos. Soy muy, muy, muy fan. Tengo como 50 mil juegos de mesa. Pero los juegos de mesa se tienen que jugar con alguien. Y yo estoy más sola que el pan tieso que tienes ahí hace un mes en la cocina. Entonces como que nunca puedo probar cómo funcionan. Entonces cuando viene algún familiar, algún tío, alguna prima y me dicen Ay, pero ¿cómo funciona esto? Yo pues la verdad no tengo idea porque jamás en la vida lo he jugado. Como, es la primera vez que lo voy a jugar. Yo disfruto mi soledad. Lloraba, decía mientras lloraba, ¿no? Como para hacer como que si tengo amigos, ¿no? Otra vez se nos va. Como cuando no tienes ninguna intención de hacer bien la tarea. A ver, a ver, eso. Súper rostar este diseño. Súper rostar. Es muy rostar. ¿Yo me pondría eso? Encima funcional. Opa, 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 la bañaron a Bochi. Mataron a Bochi. Mataron a un inocente. Y amigos, así es como termina Bochi da Rock. Con la protagonista muerta asesinando a todas sus compañeras porque todo dependía. Todo en esta vida y su personalidad se basaba en su frente. Cine, 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 amigos. El best, el best anime de todas las temporadas del universo. Cine. Cine. Me gusta esa idea, amigos. Es algo que yo me pondría. De hecho, tengo algo muy similar ahora. Solamente que esta tiene aquí como a Death Note. No mientas, puedes ser amiga de una menor. No, no puedes ser amiga de una menor. Amigos, es la historia de mi vida. ¿No les pasa que siempre tratan de ser positivos? Y dicen como, no, a ver, yo siempre soy muy negativa. Vamos a pensar en que todo va a estar bien. Y todo se va a la mierda. Una trata. Una le echa ganas. Bueno, está bien, tal vez soy yo que estoy siendo muy negativa. Entonces vamos a tratar de ponerle ganas a la vida. Todo va a ir bien. Todo va a salir muy bien. Otra vez, Boche, por favor. Lo dijo. Lo dijo. ¡Ay! Boche da rock. Literalmente lo mejor anime. Boche la piedrita. Oigan, amigos. Es mucho más de lo que yo me esperaba, ¿eh? Tengo que ser muy, muy, muy sincera. Jamás creí que se me pusieran los pelitos de punta viendo Boche da rock. O sea, God. God jamás en la vida me hubiera imaginado que un anime de nenas tocando instrumentos me parecería tan épico. Así que estoy sorprendida. Estoy muy sorprendida. No, por nada fue la sorpresa del año pasado. Es que, ¿saben? No solamente es bueno musicalmente y como que tiene personajes divertiditos y así, sino que es muy gracioso. O sea, siento que me he reído muchísimo viendo Boche. O sea, y no creí reírme tanto. Me encanta que llevo hace un mes diciéndoles que voy a comer saludable. Mis papás están aquí y yo aquí con ustedes. No, 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 amigos. Terrible. No sé por qué esto me recordó a Hintama. Seika se dio cuenta de que su hermana menor podría sufrir algún percance de estar en bares sola. Cada noche así que dejó su carrera y abrió su local donde podía controlarlo. Es que tiene sentido, amigo. Justamente se iba a mencionar. Es peligroso que a una nena tan chiquitita le empiece a gustar tanto el mundillo de los clubs y de los bares. Ah, por cierto. Por si a alguien le interesaba, mi puntaje del capítulo 8 es definitivamente un 10. Chulada de capítulo. Un, primera vez. estaba preguntando y que les ee y que mi nai es yo ni de que te mueve no ya madara hace ya y ah 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 Todos sus amigos imaginarios bien parejas Oigan pero se ve muy inteligente Me cayó reina 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si, ¿qué es lo que pasa? Yo chico Bueno, bueno, entonces... ¿Qué es mi boda? ¡Nos vemos en el final de la última semana! ¿Tú no has estado de aquí? ¿No? ¿Qué es mi boda? ¡¡Sinero! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Y luego! ¡No vemos! ¡Nos vemos! ¡Me parece muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Nos vemos! ¡Yan qué bonito! ¡Sabe como una playa muy tranquila! No, es que o sea Si es algo que tengo Muchas ganas de ver porque yo soy esas personas Que ahorra energía, acumula energía Para cuando quiere botarla en algo en específico Entonces si yo realmente quiero Ver lo que hay arriba estaría como quita Todos los demás muriendo Pero yo por mis huevos, toda la energía Que he reprimido, 10 años Voy a subir eso Yo iba a decir Si Ryo se toma una foto conmigo Yo les pago la entrada a todas Pero iba a ser bien raro que una doña Vaya y les diga Niñas, yo les pago la entrada Nada más que su amiguita se toma una foto conmigo Y les pago, es más Les compro como también la cena Pero dejen que la Ryo se saque una foto conmigo Sería muy sospechoso amigos Terminaría en prisión probablemente Entonces no lo intenten Falso Me vomito Seguramente andaba viendo de las lolas Y no, es que me distrae Tu belleza radiante Eso es verdad amigos Siempre hay espacio para el helado Y yo que estoy medio agriopada Ahora que está saliendo mucho calor Era Eren quitando comida Siempre que estoy comiendo algo Decido como irme a un lugar cerrado Donde no haya pájaros ni gorrioncitos Porque me asustan Perdieron sus puntos No se dio cuenta O sea, sí perdieron sus puntos Porque no me di cuenta ni más Pero... Pero de qué? ¿De qué no me di cuenta? Sí amigos Cuando lo dejaron mosqueándose Al pobre Yamcha Y a nadie le interesaba Se iban peleándose Con estos monitos verdes Chiquititos Y a todo el mundo Como que... Yamcha tieso Cuando uno tiene deseos mundanos Y los otros pidiendo la paz del mundo Ay Dios Así cansancio Cuando uno sale todo el día Dormes muy rico Después de haber estado en la calle Todo el día Se le quita por bochi Me gusta más el bochi por... Por la otra Por la rubia Y chipeo a Kita con Ryo ¿Mada neteer no? Shin Gakisus o chikoku seru vayó Z-Hora Zenshinki Kutsu de Ugoke nai AY 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 Festival de Xooka